Royal Vegas. Royal Vegas es un casino en línea que se fundó en el año 2000 por cortesía del grupo Fortuna Longe, un grupo líder en el sector de los juegos online con una larga trayectoria profesional que lo garantiza. De hecho, Royal Vegas ha sido galardonado con premios al mejor casino en varias ocasiones y eso le sube aún más el caché, además lleva el sello de casino justo y seguro, de cobra que les otorga más confianza entre los jugadores. En Royal Vegas nos encontramos un software de alta calidad tanto en gráficos como en sonido, y además de estar libre de virus y ser totalmente gratuito, está disponible en varios idiomas, inglés, español, portugués, holandés, francés, griego y alemán, y personas de diferentes países del mundo. Pueden jugar casino Royal Vegas en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y en Canadá. Como en la variedad está el gusto, Royal Vegas no deja pasar la oportunidad de llegar a todo tipo de público y por eso ofrece una amplia gama de más de 400 juegos, donde puedes encontrar tragamonedas con, las cuales podrás participar en torneos semanales, ruleta, blackhack, dados, baccarat, keno y videopoker, además de botes progresivos. Si aún no has jugado en este casino disfruta, ahora di un bono gratis de Royal Vegas de 1200 euros por ser un nuevo jugador como regalo de bienvenida, y empieza a disfrutar, jugando con ventaja. Este bono consta de 6 bonificaciones así que tendrás que realizar 6 depósitos para conseguir cobrar el bono Royal Vegas en su totalidad y lo bueno es que podrás realizar las apuestas a medida que consideres oportuno. En el momento de realizar tu depósito, puedes utilizar diferentes monedas y las opciones de pago son variadas para que no tengas ningún problema. Tiene disponibles los pagos por tarjeta de crédito barra debito, visa, y Mastercard y otros métodos de pago electrónicos que incluyen ClickAndWeek o Card, Click2Pay, InsDebit y algunos más. Si decides realizar tu depósito con alguno de estos últimos métodos, recibirás una bonificación especial del 10% por tu primer depósito. El servicio de atención al cliente es muy eficiente y se preocupa por cubrir las necesidades de cada cliente en cualquier momento del día, por eso está disponible en varios idiomas y se encuentra disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo los 365 días del año. Así que si tienes cualquier problema o pregunta no dudes en contactar con el servicio al cliente a través del chat, formulario, email o teléfono gratuito. En Royal Vegas, el trato al cliente es muy importante y por eso si decides jugar en este casino además de disfrutar de tus juegos preferidos, te sentirás como en casa. No esperes más para jugar Casino Royal Vegas y empieza a disfrutar de ese super bono Royal Vegas de bienvenida. Más noticias de Casino en